Calle 7, vamos, arrancaron señores, 5 minutos de competencia será señores, 5 minutos, adrenalina en este campo de batalla, atención, 12 segundos, Rosa en primer lugar, tomando el pañón Ibaroba, Ivanova Rosa, Rosa Ivanova, 25 segundos, la concentración es importantísimo en esta competencia, ya salió señores, se viene, campanada para Rosa, lo hace la primera, llegando también Ivanova Peralta para el empate, 40 segundos, 1 a 1, ¿quién se quedará? 52 segundos, vamos a entrar al primer minuto de competencia, muy rápida Rosita, pero muy cerca Ivanova, atención señores, todo puede suceder, 1 minuto con 10, bajando Rosita Ivanova también del otro lado, 1 con 17, salió Rosa, toca la campana, 2 a 1, Douglas Lascano dándole indicaciones a Ivanova Peralta, esto está empatado, señores, atención, se empata, se empata todo, Ivanova Peralta, muy cerca, ahora sí están señores, atención, porque están al mismo tiempo, foto finish, Rosita bajando, tomarse el pañuelo, lo hace también ahora, en la parte alta, 1 minuto con 50, la gente se vuelve loca, porque está en este momento, señores, atención, Ivanova Peralta, y Rosita, Ivanova ahora toca la campana, junto con Rosa, foto finish, impresionante señores, 2 minutos con 3, 2 minutos con 10, 2 minutos con 10,